Estoy comenzando. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos ahora a revisar los ejercicios que estamos realizando. Anteriormente nos habíamos quedado en el ejercicio de dibujar siete circunferencias tangentes. Voy a retornar desde el principio para repetir paso a paso qué era lo que íbamos a hacer. Asignamos un valor de radio 1 y luego colocamos un punto, el punto A, y una circunferencia con centro en A y radio 1, que es la primera circunferencia que trazamos. En esta circunferencia trazamos un punto B y una recta entre A y B. De momento están ocultos, pero tengo el punto A, el punto B fuera de la recta, fuera del círculo y trazamos una recta A y B. Voy a ir habilitando las partes que no se vean. Luego trazamos un punto C, que debe estar a igual distancia del punto A. Si quiero ver las propiedades del punto C. Hecho estaba el nombre. Era un punto en la circunferencia A y radio 2. O sea, lo que hicimos fue trazar una nueva circunferencia a dos veces del radio. Luego tenemos aquí el segmento del radio y tenemos aquí el punto G. Vamos a seguir en el siguiente paso. Trazamos una circunferencia D, que concentro en A y que pase por C, ¿sí? O que tenga el doble del radio. Y trazamos con centro en C una nueva circunferencia con radio 1. Luego trazamos una siguiente circunferencia con el punto D como centro. Punto D era el punto de intersección entre la línea recta y la circunferencia externa. Voy a ir quitando las circunferencias y los puntos que ya no requiero para continuar con el ejercicio. Este ejercicio lo estuvimos realizando la semana anterior. Podemos quitarle también a la recta para que no se observe. Si quiero puedo quitarle también al radio y el segmento del doble ancho. Luego vamos a hacer lo mismo. Trazamos una nueva circunferencia. Tenemos las dos circunferencias. Trazamos una nueva recta. Tenemos la recta y tenemos los puntos extremos. G y G'. G' está con un ángulo de 60 grados. Tenemos un ángulo de menos 60 grados. Y el ángulo beta. Y obtenemos G'1. 1. Vamos trazando las nuevas rectas para las nuevas circunferencias. Todo este paso ya lo habíamos dicho en la clase anterior. Vamos obteniendo los puntos intermedios de corte con la circunferencia inicial que teníamos. Y vamos trazando las siete circunferencias. voy a quitar todos los puntos que me han servido para el trazo. Para quitar simplemente les voy eliminando. No a las circunferencias. excepto las que necesito. Voy a secar los ángulos. Y voy a quitar las líneas rectas que no servían sólo para ejecutar el trabajo. Con esto trazamos la nueva circunferencia. Y le cambiamos de color. Ahora el ejercicio. Hasta aquí habíamos llegado a la clase anterior. Sí, están los 30 pasos. Y lo que depende del ejercicio es que calcule el área enrosado. Si ustedes se fijan, el área enrosado va a ser el área total de mi circunferencia. En este caso mi circunferencia es la circunferencia E1. Ahí está marcada la circunferencia E1. También parece que es la circunferencia K. Pero en todo caso el área enrosado va a ser el área de la circunferencia grande menos el área de las circunferencias pequeñas. ¿Sí? Entonces vamos a calcular área total y vamos a utilizar la fórmula de área. ¿De qué cónica? De E1. Déjenme ver. Me voy a propiedades. Me voy a propiedades. Listo. Así se coloca el subíndice. Entonces el área total estaba mal porque es el área total área no de E sino de E subíndice E1. Entonces mi área total en este caso es 28,26. El área celeste es igual al área de cualquiera de las otras cónicas. Puedo utilizar cualquiera de estas cónicas. Por ejemplo, la R para saber de cuál estoy utilizando. La borro, la vuelvo a aparecer. Entonces, área de R. Y el área rosada va a ser igual al área total menos el área celeste. Así que he escrito mal, he puesto celeste. Voy a mantenerme con eso. Y el área rosada es, perdón, no es igual a menos del área celeste, porque son siete circunferencias celestes. Entonces, voy a borrar, voy a cambiar la escritura. Y el área rosada va a ser igual al área total menos siete por el área celeste, porque son siete circunferencias celestes. Y ahí el área rosada me da igual a seis coma veintisiete. ¿Sí está claro? ¿Sí estuvo totalmente claro? ¿Tienen alguna pregunta, Mateo? Mateo y Mateo. Bueno, listo. Si ustedes se dan cuenta, yo en este momento saqué el área celeste, estoy viendo que el área rosada es el doble del área celeste. Ahora me pregunto, ¿será igual si yo cambio el radio? ¿Siempre se mantendrá el doble? Entonces, voy a mostrar el radio y le voy a mover al radio a dos unidades. Y estoy viendo que el área celeste es doce cincuenta y siete. El área rosada es veinticinco. Asumo que debería ser veinticinco coma catorce. Si le muevo el radio a cinco, el área celeste es setenta y ocho coma cincuenta y cuatro y el área rosada ciento cincuenta y seis. Prácticamente aquí ya no es tan casi el doble, pero podría darme una idea de que más o menos sí es igual. Tome en cuenta que cuando el radio vale cero, mi ejercicio no se puede definir. Entonces, como tengo este deslizador, este deslizador que le he puesto al radio, ¿sí? En propiedades, debería cambiar los intervalos. O sea, nunca el radio puede ser menor que cero o menor que uno. Y aquí le puedo poner el incremento, puedo poner hasta un radio de diez, el radio que yo desee. Y podría irme moviendo hasta tener radios de diez. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, con esto terminaríamos este ejercicio. Como ya lo tenía grabado, simplemente le voy a guardar para actualizar. Es el mismo ejercicio que habíamos tenido antes. Vamos a iniciar con un nuevo ejercicio. Y vamos a revisar. Un segundo, por favor. Vamos a revisar los ejercicios que tenían ustedes pendientes. Un segundo, por favor. ¿Sí me están escuchando bien? ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? Porque ya, sí, estoy teniendo mensajes de que la red está inestable. Déjeme conectarme a GeoGebra, por favor. A Classroom. Listo. Vamos a ver los ejercicios que quedaron pendientes la semana anterior. Entonces, teníamos que intentemos realizar estas dos construcciones. ¿Sí? Y calcular la longitud y el área. Vamos a comenzar por la más fácil, que es la construcción de mano derecha. Como vemos, les abro el chat por si acaso tengan alguna pregunta. Como vemos en el ejercicio, básicamente tengo que iniciar realizando una circunferencia. ¿Sí? Y una línea recta. Y una línea recta. Entonces, voy a mover esto. Voy a quitar la vista algebraica. Y trazamos inicialmente una circunferencia con centro y punto. Trazo una circunferencia con centro y un punto cualquiera. Esta circunferencia. Esta circunferencia le voy a hacer un poco más pequeña. Y si vemos en el ejercicio, esta circunferencia inicial está como una circunferencia de puntos. Y entonces, voy a irme a la circunferencia y en propiedades, cambiar el estilo de la circunferencia a un estilo de puntos. Y a la circunferencia voy a trazar una línea recta, que pase por A y por cualquier punto. No quisiera pasarle por el mismo punto B, entonces voy a moverle al punto B de posición. Y ahora sí puedo mover el punto C para colocar prácticamente en forma horizontal a C. Tengo ya en forma horizontal a la línea C. Igual voy a cambiar esta línea, esta línea recta. Y voy a cambiar las propiedades y le voy a cambiar el estilo para hacerle una línea de puntos. Tenemos ya, colocarme sobre otro punto. Lo que hemos construido en este momento ya es la primera circunferencia, la línea recta. Y voy a trazar, voy a encontrar los dos puntos de intersección. Entonces, me voy a puntos de intersección y voy a encontrar los puntos de intersección entre la circunferencia y la línea recta. El punto C, que es el punto que me sirvió para construir, lo voy a eliminar y ahí tengo los dos puntos de intersección. ¿Si está claro? ¿Ustedes hicieron algo parecido a eso? Ahora voy a trazar el primer arco, el arco grande. Y voy a utilizar el centro, el punto de intersección. Y el otro arco. Solo para ver si me sale algo parecido. Cuéntenme cómo lo fueron resolviendo ustedes. Aquí voy a trazar una semicircunferencia entre el punto C y el punto D. Si es que hago eso, no... Voy a trazar una semicircunferencia. Voy a trazar una semicircunferencia entre el punto C y el punto D. Listo. Si ven, ver... La distancia es el radio. Estamos trabajando primero con circunferencias. Voy a regresarle, voy a calcular el radio de la circunferencia que tenemos como radio 1. Y voy a utilizar la fórmula radio de una circunferencia, en mi caso el radio de la circunferencia C. Entonces, tengo el radio de C. Vamos a construirnos. Déjenme ver cómo está la circunferencia. Perfecto. Voy a trazar una nueva circunferencia que solo me va a servir para construir con centro y radio. Centro D y radio 1. Y luego vamos a hacer lo mismo con centro E y radio 1. Trazamos las dos circunferencias. Buscamos el punto de intersección de la línea recta con la una circunferencia y con la otra circunferencia. Estas últimas dos circunferencias las voy a eliminar porque solo me interesaba encontrar los puntos de intersección. Voy a dejar solo el punto G y G y H. Y vamos a eliminar a F, a E, no a E, no. Listo. Y vamos a buscar el punto intermedio entre G y D. Entonces, punto intermedio G a D y punto intermedio E a H. Estos van a ser mis nuevos centros y voy a trazar ahora sí una semicircunferencia que vaya de G a H. Me parece que estoy yendo al revés porque debería ser hacia abajo. Tengo un segundo. Control Z. Y le hacemos al revés. Y ahora sí una circunferencia de E a H. En este caso, ya he trazado la una circunferencia, la otra circunferencia y tengo el diámetro de las otras dos semicircunferencias. O, para no hacer nuevos cálculos, simplemente trazo una semicircunferencia que vaya de A a D y déjenme ver si iba por la parte de abajo, que parece que sí. Sí. Y una circunferencia que vaya de G a E. Entonces, de esta manera, ya hemos construido la figura que queríamos llegar. Si quiero, puedo, para que se vea más bonito, comenzar a quitar todos los puntos que no son necesarios y que fueron utilizados simplemente para la construcción. Este de aquí sí debe quedar, la una circunferencia sí. Así lo podemos quitar. Y quitar los puntos utilizados únicamente para la construcción. Entonces, ahí me quedan las figuras. Si quiero, a estas rectas les puedo quitar que no me muestre la etiqueta en ninguna de las rectas para no tener las etiquetas. Ahora, la forma más fácil de calcular la longitud sería tener la longitud 1, que para mí es la longitud de la semicircunferencia G. Entonces, vamos a calcular longitud de un objeto, reemplazo objeto por G, y tengo ya el valor de la longitud de G. Y luego voy calculando las otras longitudes. Longitud 2 va a ser igual a la longitud de un objeto, en este caso H. Como ven, ambas semicircunferencias van a tener la misma longitud. Y lo mismo va a suceder con la tercera y cuarta. Entonces, longitud de un objeto, vamos a poner K. Longitud 4 es igual a la longitud de un objeto, en este caso P. Ahora, igual yo podría haber hecho lo siguiente, poner longitud total igual a la longitud de G más la longitud de P más la longitud de H más la longitud de K. Enter. Y esta sería mi longitud total, que va a ser igual a la suma de las cuatro longitudes. ¿Sí está claro? ¿Tienen alguna pregunta? y luego podemos ver el área como la suma de las cuatro áreas que tenemos. ¿Sí? Entonces, el área total sería igual al área de una cónica, en este caso de la semicircunferencia, que sería igual al área de G. En el caso del área, lo único que me gustaría verificar es que si yo tengo aquí una cónica, si yo trazo una circunferencia, o sea, si tengo una semicircunferencia y trazo una circunferencia, el área debería ser el doble del área total. En este caso, voy a cambiar de nombre porque no es área total, sino área de G. Simplemente para verificar, lo que voy a hacer es obtener el punto medio. Como quité los puntos, aquí sí me va a ser un poco complicado. Listo. Está cogiendo otro lado, entonces voy a activar los puntos, ya no me acuerdo qué puntos eran y era el punto D. y el punto G. Perfecto. Entonces, el punto medio va a ser entre G y D y este sería el punto de un nuevo círculo. Si no me equivoco, es el punto en una circunferencia con centro y punto. Tengo K y D. Simplemente obtengo la nueva circunferencia. ¿Sí? Ahorita tras esta circunferencia que no debía, me voy a la circunferencia Q, que es la circunferencia que encontramos ahora solo para verificar. Área de Q va a ser igual al área de una cónica de la cónica Q. Y si todo está bien, el área de Q tiene que ser el doble del área de G. ¿Sí está claro? Entonces, de esta manera, lo único que tendríamos que hacer es obtener las áreas de cada cónica y tener el área total. ¿Tienen alguna consulta? no voy a continuar porque ya el resto del ejercicio es solamente pura matemática. Vamos a trazar los otros dos círculos. ejercicio tiene una parte más interesante. En este caso lo voy a no lo voy a guardar. Cuénteme si está claro todo lo que hemos hecho. ¿Tienen una idea cómo se construye el otro ejercicio? ¿Se lo hicieron? Mateo me había enviado ya una respuesta. Vamos a verificarle ahora si es que es real. En este caso trazamos una circunferencia con centro y punto nuevamente voy a hacer más pequeña voy igual a trasladar la circunferencia un poco más abajo el punto B también un poco más abajo voy a moverles para hacerles un poco más pequeña nada más. Entonces si nos fijamos en el dibujo va a ser muy fácil porque tengo el centro trazo un punto de corte con la circunferencia que va a ser el punto de corte para la otra circunferencia. Entonces trazamos una línea recta entre A y cualquier punto de la y cualquier punto si quiero lo puedo poner muy muy arriba listo buscamos el punto de intersección entre la circunferencia y la línea recta y volvemos a trazar una circunferencia con centro y punto ahora centro en E y punto A estas dos circunferencias a la recta la voy a eliminar a los puntos los voy a eliminar para que no formen parte del gráfico simplemente ocultar a las circunferencias les voy a cambiar la propiedad para que el estilo sea línea de puntos la otra circunferencia vamos a hacer lo mismo vamos a cambiar el estilo a línea de puntos sí y para que se convertiera la figura que tenemos simplemente tendríamos que ir generando no unas semicircunferencias porque no son exactamente semicircunferencias sino eh un sector circular ¿cuál es la forma más fácil? asumo que un sector circular con tres puntos voy a habilitar la recta simplemente para calcular trazar puntos de referencia voy a tener los puntos de intersección de esta recta con esta línea y el punto de intersección de esta recta con esta línea simplemente para facilitarme el gráfico ¿sí? y ahora voy a construir el sector circular con tres puntos tengo que volver a colocar los puntos para verificar que tenga todos los puntos que requiero para la conexión no hace falta la intersección de las dos líneas circulares para trazar los arcos que requerimos entonces un sector circular de tres puntos comienzo en H me voy por G y llego ahí ¿sí? y un sector circular comienzo por H voy a D y llego ahí de hecho este sector circular lo tracé justamente con una idea tenemos ya trazado el dibujo y si ustedes se ven ya sería el dibujo que requerimos necesito trazar la longitud entonces la longitud va a ser la longitud de los dos sectores circulares ¿sí? vamos a ver tengo otra forma de trazar los sectores circulares listo en vez de trazar con sectores circulares puedo trazar con arco de tres puntos veamos cómo nos va con el trazo del arco para ver si queda mejor voy a quitarle en vez de trazar con sectores circulares voy a utilizar el trazo de arco de tres puntos para poder calcular la longitud esto me va a ayudar mucho más no así para calcular el área entonces la longitud total de mi figura va a va a ser igual a la longitud de un objeto en este caso el un arco voy a ponerle el arco E más la longitud de un objeto que va a ser el arco E y esa sería mi longitud total voy a quitar los puntos solamente de referencia para verificar que el gráfico me queda correcto voy a quitar la recta y estoy eliminando todo lo que son puntos para ver solamente como queda entonces ahí ya tengo mi arco E y mi arco G y esa es la longitud total si está claro les dejo ustedes solamente como inquietud para el área el área va a ser van a tener que calcular primero el área del un círculo el área del otro círculo que simplemente por fórmula pero tenemos que encontrar el área justamente de este sector para eliminarlo una vez que es el área que se que tienen de intersección los dos círculos como referencia lo que se me ocurre a mí es trazar un sector circular si vamos a poner el punto solo lo voy a hacer en el un caso y los puntos de intersección que me parece que no era este es h y exacto entonces si yo trazo el sector voy a tener en este caso el sector excepto que me falta la la zona cubierta pero si trazo el sector del otro lado aquí tenemos la b b no me interesa ese sería el un sector si le voy a cambiar de color si vamos a dejar con ese color y el otro sector lo voy a trazar del otro color entonces déjenme encontrar el otro punto centro era exactamente y voy a trazar otro sector ahí puedo calcular ya las ahorita lo traze mal esperemos un momento control z existen varias formas pero trazándolo mal control z listo listo ahí tengo ya el sector entonces si sumo los dos sectores lo que voy a tener es toda la circunferencia pero duplicado este polígono lo único que tendría que hacer es irme a polígono construir el polígono que tengo calcular el área del polígono y sumar los dos sectores y restar el área del polígono y con eso tendría ya el área de la zona cubierta que debería restar de la suma de las dos circunferencias con eso tendríamos todo listo cuéntenme ¿tienen alguna pregunta? Gracias.